encebollado de albacora cortamos la yuca y la dividimos en partes iguales listos mis amigos llegó el momento de cortar la yuca le hacemos una pequeña de rayita para dar inicio al corte al pelado de la yuca bien bonito con mucho cuidado aquí vamos comenzamos para papá uno que ya un poquito más experto se le hace con mayor facilidad pero te vas dando cuenta todo es que tengas el control en tu mano acá aquí estamos cortando sacando todo este exceso de la cáscara hasta el último mira con la magia del piquito le sacamos esos bordes y los que quedaron tatatata esos millones y cuidado se vayan a cortar aquí estamos sacando sus últimos pequeños la lavamos bien lavadita y es bien lavada la yuca exo vamos aquí ahora la tabla vamos a aplicarla por la mitad porque vamos a sacar una raíz y ya bueno la yuca hacemos que es una raíz pero dentro de la yuca hay una pequeña raíz y está se la sacamos todo esto tenemos que sacársela porque esta parte no se la come prende mi año sornilla la aprendemos ponemos la olla con una cantidad poca de agua porque la yuca la vamos a ubicar y esto sube el agua sube si va acá nos ubicamos si nos falta un poquito más de agua le echamos después bacán todas las yucas bien lavaditas brillosita blanquitas listo bacán luego la cebolla blanca tenemos aquí todos los ingredientes tenemos el perejil la cebolla coloradita la hierbita por supuesto el apio poquito de apio todos estos ingredientes vamos a poner al salar nuestro pescado nuestra albacora salsita ya lo vimos ya lo lavamos ahora un poquito de aliño de ajo un poquito no sale metámosle los deditos eso salió botón vamos a bañarlo papá papá bacán toma una nargada también tenemos las cabezas las cabezas donde va a echar el gusto mi año 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 también otro poquito más al pescadito es toma bueno comenzamos con la cebolla blanca a sacar la primera capita para tener más limpia los bordes la picamos en tres trozos y en la parte de en medio le vamos a hacer una raya para que bote más gustito media años los secretitos todos nuestros bondecitos lo hacemos lo envolvemos en una funda pero de piel y está fiolita de funda eso como ven aquí bacán chévere vamos de una a la olla también como también en la cebolla blanca que está en la olla bacán vamos a ponerle la cebolla colorada solamente en la mitad dos cuartos van ahí salsita al gusto de que se ensalen también un poquito las yucas al momento de retirarlas un poquito de cóminito esto es al gusto como ustedes lo prefieran pero eso es lo normal que se lo ubica bacán qué rico que sabroso todo queda hasta mientras que todo hierve vamos a pelar unos plátanos unos verdes así se pela mi año nada bacán así en chévere vacan sí si no clamo los verdes para hacer unos chifles hito que por supuesto mi hermano el encebollado va con chifle pegamos la cebollita ponemos las cabezas señores las cabezas de pescado donde bota todo ese juguito todo bota saborcito a mariscos saborcito a pescado es el que queremos que eche el gustito dos cabecitos una sola cabeza pero se la partimos en dos y ya dejamos adentro media eso ponemos nuestro pescadito todo y que se ve un poquito al leñito bacán vamos a retirar las yucas y están listas para el siguiente proceso que le vamos a hacer retiramos todas las yucas para cortarlas en cuadritos ya mismo bacán seguimos ahora sí en la tablero con un cuchillo miramos y hacemos rayas están grandes ni tan chicas a mí me gustan normales y dependiendo de cada gusto y vamos haciendo las tiras largas cortándolas porque vamos haciéndole cubículos después miramos esto sacamos la yuca en el momento preciso ni demasiado ni muy poco cortamos cortamos todo esto todo nuestras yucas fácil está poco caliente y mejor es cuando se pica cuando está calientito si es el humito que sale todavía listo así es como se corta la yuca ahora vamos a sacar el pescado porque ya está a tiempo sacamos las cabezas también retiramos nuestro pescado que no lo vamos a desmenuzar lo retiramos del agua le botó todo su juguito todo ese sabor a mariscos vamos a picar la hierbita por supuesto lleva hierbita infinita este es el que le da un saborcito también extra cada uno de los ingredientes ayuda en eso y aquí tenemos un tomate es opcional el que le gusta con tomate le pone el que no bueno también hacemos cuadrículos así como yo corto de esta forma le hago cruz hago los bordes uniformemente para después girarlo y cortar que salgan cuadrículos también esta forma de esta forma estamos haciendo nuestros encebollados que nos tiene que quedar sabroso estamos sacando las capitas desmenuzando con una cucharita está caliente señores también sacamos cada capita que salgan bien bonitas para que estén bien bonito vamos a hacer el chiflecito porque si el encebollado es con bueno con harto chifle cortamos dependiendo así como queramos hacer el chiflecito pequeño grande la pone un poquito salcita así bacán salcita lo mezclamos y directo a freír lo friendo por allá tenemos ya de todos los cuadrículos de la yuca todos los vegetales que pusimos a hervir lo retiramos porque esto es para ser licuado con un poquito de agua de mismo caldito entonces aquí lo vamos a licuar así que a mediar esa cadera y ahora aquí estamos estamos licuando los ingredientes para que aprovechemos todo ese gustito y hasta mientras nos comemos un guineo por acá está mientras licua todo listo aquí está todo licuado en una coladera vamos a vaciar dentro de nuestro caldo para que echen más gustos señores todo va a quedar es sabroso ahora si llegó el momento llegó el momento de preparar a nuestros ingredientes todos unirlos poquito de yuca eso dependiendo de cuánto quieran me gusta bastante quedó sabrosa en el punto vamos a ponerle pescadito pescadito todo esto lo que hicimos 2 libras de pescado que alcanza para algunas 10 porciones bien pepa ponemos el pescadito como vemos quedó bien bonito sabroso vamos a ponerle listo ahora le vamos a poner un poquito de cebollita la hierbita que le da un saborcito porque el cebollado se llama encepollado porque ya cebolla va con todo señores bien cortándole finita dependiendo como uno más le guste o ponerle más pescado señores para que quede más sabroso ay 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 que sabrosura que ricura dijo el cura el caldito por supuesto el caldito toma esta tonalidad porque nosotros no le ponemos nada de condimentos nada que para que tome un sabor sabrosísimo bueno aquí están y aquí está listo es mire pepa ese encebollado sabroso pusimos un poquito de tomate también miren cómo está riquísimo qué delicia por supuesto va a ir acompañado con el chiflecito porque el encebollado se come con chifle también un poquito de arroz y lo vamos a probar y va a estar sabroso vamos a probar qué rico vaya y nos vemos